Hoy en Todo Deportes Municipal se presenta con victoria 2 a 1 contra Luis Ángel Firpo del Salvador El Deportivo Marquense cierra su etapa de partidos de fogueo con victoria 5 a 0 sobre el Deportivo Malacateco El árbitro nacional Walter López está seleccionado para viajar al Mundial de Brasil como árbitro suplente a la espera de poder estar para dirigir algún partido El Real Madrid elimina a los Asuna y avanza a los cuartos de final en la Copa del Rey Además el Barcelona se presenta mañana contra el Getafe Y juramentan a los seleccionados de navegación a vela que viajarán a la Copa del Mundo Aquí inicia Todo Deportes